¿Cómo se va a proyectar el equipo de jugadores locales? ¿Cómo se va a aprender qué es lo que no hay que hacer? Así que bueno, en primer año vamos a tratar de tener 3 refuerzos o 4 si es que se va a Venecia. Y después, sí, en adelante vamos a tratar de fortalecernos con todos los chicos de los inferiores. Venecia, un proyecto a 3 años. ¿Los objetivos de este año? Los objetivos de este año van a ser como todos, tratar de salir campeón. Pero el tema está de que, bueno, el tema es que tratar de hacer una buena campaña, de foguear bastante juveniles y tratar de estar lo más arriba posible. Ha demostrado, bueno, en Club San Jorge que los proyectos que se siguen, que se respetan, funcionan y que se pueden sacar chicos de gran nivel en esta liga. Seguro. Vos fíjate que San Jorge terminó jugando el argentino AVE prácticamente con todos jugadores locales, sin prácticamente usar los jugadores de afuera. Así que es un proyecto que se puede hacerlo. Aquí hay que tener la mentalidad abierta de los dirigentes para apoyar los proyectos. Que el proyecto no sea ganar el domingo, ganar el otro domingo y ganar el otro domingo. Simplemente apoyar eso y saber que, por lógica, los chicos cuando juegan se van a equivocar. Porque es lógico, es la única manera de aprender equivocándose, pero intentando de jugar. Americano es un club grande que tiene historia. Por ahí siempre te demanda eso de estar en los primeros puestos, más allá de los proyectos. Sí, pero yo creo que este año la mentalidad ha cambiado. Hay una subcomisión nueva, gente que ha entendido que la única manera de progresar es dándole prioridad a los chicos locales. Si no, después de última se terminan yendo y no jugando y están dando vuelta por cualquier lado. Entonces lo mejor es tratar de tenerlos en la cancha, practicando y jugando. Y yo creo que le estamos haciendo muy bien al club y le estamos haciendo muy bien al pueblo también, porque los chicos van a tener en qué ocuparse y no estar al divino botón dando vuelta por las calles. ¿Sirve esto de valorizar los pibes de cada club de esta liga que demuestran que así se puede? Por supuesto, vos fíjate que la gran mayoría de los clubes de la zona, los equipos que están en primera, están todos con muchos jugadores locales. Y bueno, siempre nos vienen a pedir, no solamente de acá de la zona, sino también de Buenos Aires. El tema es que hay que darle la oportunidad a los chicos para que se puedan mostrar. Pero no pueden ir solamente porque juegan bien, sino que tienen que estar preparados físicamente, mentalmente, para poder soportar la presión que significa estar en un equipo de primera división.